qué pasa chavales bienvenidos al canal aquí estamos en otro episodio de modern warfare remaster sargento paul jackson muerto en acción kia una pena dejamos a los marines cambiamos al sas con el show y el capitan price y nicolai claro hay un piso franco en azerbaiyán piso franco en azerbaiyán ahí lo vamos a hacer en azerbaiyán sí señor, he visto que en esta época del año es una maravilla sí, precioso, es azerbaiyán bueno vamos a ver qué tenemos de secundaria y la chata vamos pues vamos vamos a ver que no encontremos lo digo, en esta misma aldea hay un poco de transmisión son los ultranacionalistas están matando a los aldeanos no podrán durante mucho tiempo pues como para que hiciéramos una misión de filtración pues sí que vamos de pojones nuevamente ya sé que era de los buenos pero decidí si la gente no se muere o como va como lo sabía yo como lo sabía yo espero que aquí había un piso franco esto es un un dragón que nos va a venir de fe hoy voy espérame capitán no, eso es aquí hemos visto que simpáticos son mis compañeros que me han dejado entrar y todo si, si, si voy a chuparla 5 en cual chichichichichichichichich ah, sí, sí bobobobo hay que meterse aquí porque le han metido una cosita ahí que no es un nivel normal Stevenson, casi te cruzo pa' mi pa' mi estamos gilipollas tenemos uno ahí y no es nadie capaz de dispararle ¿los rusos salen de las piedras o que? me cago en la puta vamos a ver un poco de gata que no muera el bastardo y tú igual ¡Bastardo! me cago en tu puta vida estamos flipando quita, quita, quita son bastante idiotas punto de control alcanzado ¡ay, ay, ay! ¡cúbrese, cúbrese! voy a subir por aquí voy a subir por aquí soy así de macho ¡de macho! aquí me cae bien pues pa' mi polla ¡acuíalo! ¡pierna de perro! vale, yo soy ya que le he tripado, hijo a tu pala pero bueno, pero bueno pero que hay aquí ¡es más rusos que en Rusia! tienes tú, negro muy bien, bueno pues ahí, sí, hay mucho ¿qué? me cago en el chino de mierda este vamos a ver, te vas a ver hijo de puta ¡hijo de puta! para que vuelva este edificio está despejado vamos a revisar los demás dispara, dispara hola, que piñazo me ha dado uno este el Calígula este podéis dejar de tocarme la moral madre de Dios cristal blindado me están poniendo ya díganme a esta gente todo el puto día en el medio están ¡en el medio! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! Y no tengo nada contra los rusos Como me estoy dejando la barba Muy larga, pues creo que toda la gente Con barba es buena gente Por eso no le he matado Vaya escabechillo No eres viendo, ruso Mórete Tu padre, por si acaso ¿Dónde vas tú, gachuchones? Meneillos Meneillos Me cago en Dios Están to' locos Yo hasta siempre he estado por aquí ¿Por qué? Porque aquí está nadie Ya no por no petar Esos dos ya nos han traído Me cago en tu prima ¡Ay! Son casas de protección oficiales No lo entiendo Que haya tanta gente aquí Tío, yo en cuanto he estado en la escopeta Por el primero que he ido Casi me engañas Tengo igual ¡Casi me engañáis! Tío, yo en mi sombra No va, vale, bueno Hermano Ya estamos aquí Bueno, bueno, bueno Ya estamos Ya estamos Lo tenemos Lo cogemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Edificio despejado No hay rastro de alas Seguimos Hay que ir a la granja Que hay que ir subiendo otra vez para arriba Esto es to crazy To grafis Bueno, lo bueno es que ahora La subida es más tranquila Porque esto más o menos Lo tenemos limpio Porque nos hemos puesto Pues a vivir A ver que voy a ir por aquí A la granja La granja de Playmobil Por Julián Gracias Sargento Gary No me puedo creer Que no te hayas muerto Y ahora Acabamos Acabamos Dando fuego con cobertura Matando gente De vez en cuando No sé Pero qué coño Es que se había acostado Que yo estaba ahí He, 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 he Aquí suele haber un Un Julián ¿No lo veis? ¡Es Julián number one! Toma, para que asume la mocha Adiós, me lo voy a poner Si había un ruso aquí Vamos a poner al asad Recuerda Queremos al asad vivo Cuarto no nos sirve de nada Vamos Entra Toma Toma Entra Price Con el cuchillo en la boca ¿Dónde has conseguido la bomba? Qué hostia le está Entonces, ¿quién? Vaya, vaya ¿Quién? Dame un nombre Esto es así, ¿eh? Es la pantalla en negro Porque le está poniendo el vitigudino Toma 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 ¡Ja, ja! Imran Sakaef Bueno, chavales Esta misión Está finita Así que lo vamos a dejar ya para el siguiente Espero que os haya gustado el vídeo Que os esté gustando la serie Dad like si queréis Compartid los vídeos Si queréis también Que sabéis que ha ayudado un montón Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y ya por último deciros Que nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Así que ¡Adiós, adiós!